A él, en una ocasión, al principio de la plaza, antes de una corrida le pidieron que bajara al fondo. La gente lo quería entrañablemente a él, porque era una persona muy, muy buena. La gente parada, Milton, Milton, Milton. Y no pararon, no pararon, y pues dio la primera vuelta, otra, y que otra, y que otra, y la segunda, y la gente, otra, y otra, y otra, ya cuando pasaba por enfrente, otra, y pues dio las tres vueltas. De ese pelo lo quería la gente. En política existen personajes cuya trascendencia no solo se identifican con su devenir y realización personal, sino fundamentalmente con el devenir y la realización de toda una comunidad a la que sirven. Milton Castellano Severardo es originario de Chiapas. Llegó a Tierras Cachanillas en 1952 con el nombramiento de presidente del Comité Ejecutivo Regional del PRI del Territorio Norte de Baja California, para coordinar la campaña de don Adolfo Ruiz Cortines a la Presidencia de la República y de don Braulio Maldonado a la única diputación federal de los bajacalifornianos. Concluida la campaña para renovar los cargos electorales del gobierno federal, a los pocos meses de haber regresado triunfante a la Ciudad de México, decide cambiar su residencia a Baja California. En enero de 1954, se instala como abogado litigante en una modesta casa de la Avenida Madero. Pasaron seis largos meses para que su familia se reintegrara con él. De poco tiempo preside el PRI en el Estado, conduciendo las controvertidas elecciones estatales de 1959. Uno de los días más felices de la vida de mi papá fue el día que llegamos a Baja California. Él estaba muy contento. Llegamos a vivir a una casita de la calle Madero. Una vez me cachó leyendo una novelita de Corintelado como a los 10, 12 años. Y desde ese entonces me llevó a la librería. Me compró Genoveva de Brabante. Y de ahí se nos hizo costumbre. Cada semana íbamos a la librería. Yo creo que fui con él a la librería dos meses antes de que muriera todavía. Eso es algo que él me dejó a mí, el amor a los libros y que le agradezco mucho, entre muchas otras cosas. 1959. Eligio Esquivel Méndez, el segundo gobernador constitucional, lo nombra presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, cargo en el que se mantuvo hasta 1965 cuando fue llamado a ocupar la gerencia estatal de la sucursal del Banco Nacional de Crédito Agrícola, que ocupó durante la gestión gubernamental del que sería su antecesor, Raúl Sánchez Díaz. El 23 de marzo de 1971, fue designado candidato del PRI a gobernar el Estado de Baja California por los siguientes seis años. Ganó la elección sin ninguna sombra de duda y tomó posesión el 1 de noviembre de 1971. Milton, como gustaba que le dijeran, no solo participó en el nacimiento del Estado, sino que fue protagonista de su crecimiento y desarrollo en todas sus áreas. Como gobernador, defendió al Valle de Mexicali, cuyas tierras fueron ensalitradas en forma desconsiderada por el vecino país. La salinidad del Valle de Mexicali, que tuvo su origen por el alto porcentaje de sales solubles que el río Colorado traía, aumentada por los bombeos de las aguas fósiles que se venían haciendo del Valle de Welton Mohock, en el Estado de Arizona, trajo como consecuencia que nuestros agricultores sufrieran un gran descalabro en su economía, ya que su producción agrícola decaía enormemente, demandando al gobierno federal para que por la vía diplomática se resolviera este problema, pues de 900 partes por millón de sales que anteriormente se recibían, se incrementaron a más de 3.500, perjudicando así nuestra agricultura. Impulsó la diversificación de cultivos, especialmente la siembra de hortalizas y praderas forrajeras para engorda de ganado. En un incremento sin precedentes en la producción agrícola y pecuaria. La superficie sembrada en este año es de 232.946 hectáreas contra 187.949 hectáreas que se sembraron en 1972. Promovió y apoyó la siembra intensiva de uva para los buenos vinos que hoy se producen. Lo mismo puede decirse de su tenaz gestoría para prolongar la vigencia de la zona libre en Baja California. Milton Castellanos nos dice, Al tomar posesión, no ignoraba que habría de enfrentarme a muchos problemas, principalmente en Tijuana. Por eso, no tuvo empacho en enfrentar y solucionar el problema de una inmobiliaria que reclamaba tener derechos decimonómicos sobre los terrenos donde Tijuana había plantado sus raíces. Los graves problemas que confrontaba el Estado, en gran parte creo haber logrado estos objetivos, pues a escasos días de terminar mi mandato, he recibido de ustedes innumerables demostraciones de ellos. Gracias a la unidad y a la coordinación de esfuerzos, en estos seis años hemos resuelto graves y ancestrales problemas. Cartolandia se llamaba, era una serie de gente que estaba metida donde ahora es el río. Y no se querían salir, les tenían unas carpas allá arriba para después hacerles sus casitas, pero no se querían salir. En la misma Tijuana, la desaparición de Cartolandia, la canalización del río y la construcción del bulevar Insurgentes, según los estudiosos del urbanismo, son el parteaguas en la historia de esa ciudad fronteriza a la que Milton insistía en llamar la esquina más valiosa de México. En Mexicali, la creación del Centro Cívico con los Palacios de los Tres Poderes del Estado, la Plaza de Toros, la Ciudad Deportiva, el Teatro del Estado, junto con los bulevares López Mateos, Lázaro Cárdenas y Sánchez Taboada, cambiaron radicalmente el aspecto de la capital. Lo mismo puede decirse de Ensenada con el avance decisivo que le dio al bulevar postero. Fue la red carretera con más de 830 kilómetros de caminos conectando poblados del Valle de Mexicali, junto a la carretera Ensenada-San Felipe y la magna obra de la Transpeninsular. Esto sin contar la inversión en obras de infraestructura hidráulica, como la presa López Zamora, que termina por satisfacer la demanda de agua de los encenadenses y, por supuesto, el acueducto Río Colorado-Tijuana, que resolvió el añejo problema de falta de agua de los tijuanenses, lo que explica la explosión demográfica que tuvo dicho lugar a partir de entonces. Con la firma del Convenio de Coordinación de los Servicios de Salud, Milton pudo construir los Hospitales Generales de Mexicali, Tijuana y Ensenada, junto a una red estatal de centros de salud pública. En materia de educación pública, Milton, dándole un lugar primordial, generó una enorme obra de construcción, equivalente a dos y media aulas por cada día de su gobierno. La atención especial requiere la atención que puso a la consolidación y desarrollo de la UABC, sin duda una de las instituciones más beneficiadas en su gestión. A cuatro días de iniciado su periodo como gobernador, Milton se reunió con miles de universitarios en el Teatro al Aire Libre, encabezados por Rodolfo Villaseñor y Hugo Abel Castro Bojorquez, en un diálogo memorable que, en un marco de respeto y solidaridad, inauguraron una etapa de franca expansión de la universidad en todas sus áreas. Pues yo recuerdo muy bien que ya que lo hablamos todos, dijo, bueno, pues adelante lo vamos a hacer y ustedes tengan la confianza de que así será. Y ahí se terminó el diálogo. Y es más, como una cuestión muy especial, que todo el estudiantado presente aplaudió Milton. Durante su administración, la universidad creció y se desarrolló con nuevas y mejores instalaciones. Al rector Luis López Moctezuma le tocó recibir el patrimonio inmobiliario de la UABC, iniciado con Raúl Sánchez Díaz, pero ampliado y consolidado con Milton Castellanos. Por eso, tal vez la imagen que mejor define la obra gubernamental de Milton Castellanos Everardo en relación a la UABC es aquella en la que aparece entregando el antiguo edificio del Palacio de Gobierno al entonces rector Vigoberto Cárdenas Valdés, para que este recinto se convirtiera en la rectoría de la máxima casa de estudios de los bajacalifornianos. Pocos gobernantes han tenido tanto respeto por nuestra universidad como lo fue el licenciado Milton Castellanos. Si la obra realizada en la educación escolarizada fue motivo de satisfacción, la no escolarizada también mereció y congregó grandes esfuerzos. Las bibliotecas, la banda de música, los grupos de teatro y el apoyo a los artistas, con la creación de la Dirección de Asuntos Culturales, hoy hecha instituto, surge en el desierto bajacaliforniano el fomento al arte y la cultura. La obra pública de Milton en este rubro incluye la construcción de las casas de la cultura de Tijuana y Mexicali, la construcción de los teatros de Ensenada y Mexicali, galerías de arte y museos, con lo cual, consecuentemente, se despliega la enorme y floreciente creatividad artística de los bajacalifornianos. Con Milton, seis años de unidad, fue la frase de su campaña. Con ella, sintetizó su propuesta de gobierno y cumplió. Milton Castellano Severardo Milton Castellano Severardo, siendo ya muy bajacaliforniano, fue despedido bajo el arrullo de la marimba chapaneca que lo acompañó a lo largo de su fructífera existencia. Vino para dejarnos lo mejor de su talento. Baja California lo aceptó como un miembro más de su sociedad, pues Milton supo entender al bajacaliforniano en su idiosincrasia en una tierra que se forjó de muchas tierras, de muchas sociedades, receptáculo de migrantes venidos de todas partes del país y del mundo. Quizá la obra mayor de Milton Castellanos no fueron los edificios, caminos, universidades, canchas deportivas o escuelas que construyó. Su legado mayor es que buscó el consenso de autoridades y ciudadanos para que los bajacalifornianos se sintieran responsables de la obra realizada. Guió el esfuerzo comunitario sin distinguos partidarios o regionalistas. La política, solía decir, es y debe ser una actividad de servicio. Si no lo concebimos así, la estamos traicionando. Al pueblo decía, no le interesa quién haga las obras. Lo que le interesa es que se hagan, y agregaba, a los gobernantes se les tiene como mandatarios y se dice que el gobernador es el primer mandatario del estado. Sí, pero bien, sin olvidar que mandatario es el que obedece, no el que manda. Quien manda es el pueblo. Milton Galileo Castellanos Everardo siempre se sintió orgulloso de su profesión. He sido y seguiré siendo político hasta el fin de mis días, escribió en su libro póstumo, Columnas y Estampas. No me imagino siguiendo un camino distinto. Lo sigo, seguro de que no hay otro para mí. Siguiéndole, satisface plenamente mi necesidad creativa y de servicio. Convencido de que el hombre nació para crear y servir, concluyó. Sinceramente, creo que no merezco este homenaje y esta distinción por haber en un momento dado respondido a mis obligaciones de ayudar a las gentes que trabajan por Baja California. De hacer las cosas como deben de hacerse. Tengo a una persona que me señala que no soy ningún genio, que no tengo ningunas cosas extraordinarias por las cuales presumir. Es decir, me pone en mi lugar. Muchas gracias. Le doy aquí a mi esposa. Algunas historias las escuché de él. Otras nos las sigue contando gente que nos encontramos en las calles. Gracias, abuelo. Te queremos mucho. Le he rogado porque se lleve a Milton Castellanos al cielo porque era un hombre muy bueno aquí en la tierra y merece estar allá con él. Y yo creo que allá está. Y allá se debe haber encontrado una bola de amigos. Haber dicho, Milton, te estábamos esperando. Voy a ponernos a trabajar aquí. Voy a ponernos a trabajar aquí. ¡Vamos! Gracias por ver el video.